y hola guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para CSGO en este caso voy a mostrar de la caja broken fan y de la colección hawk así que si no se los quieren perder no se vayan del vídeo tenés un montón de stickers malísimos y baratos pues te presento csg.bet en csg.bet tendremos la típica ruleta, crash, coin flip y también tendremos cajas misteriosas y lo mejor de todo es que csg.bet cuenta con su propia tienda de ítems contando con gran variedad de ítems de csgo, ras y tf2 además si colocamos 3d.skin en nuestro nombre de steam nos darán un extra a la hora de opositar y a la hora de retirar o hacer los intercambios será súper rápido ya que el bot de la página tardará menos de un minuto en enviarnos las skins sin duda alguna este es uno de los puntos más fuertes de la página además si escriben magonai ref en el chat tendrán habilitado el free coin y podrán reclamar algo de balance gratis bueno y ahora sí te pido que si no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a poder seguir trayendo este tipo de contenido al canal para el primer contrato vamos a utilizar armas de la caja broken fan y danger zone dejaré la captura en pantalla para que puedan ver las armas que recomiendo y los flow arts el valor de este contrato puede llegar a ser de unos 6 dólares con 60 o un poco más ya que las armas han subido su precio y es lo que lo hace muy bueno ya que las armas moradas de la caja broken fan también subirán su precio y más adelante cuando termine la operación así que podremos intentar sacar las armas moradas de esta caja y tenerlas como inversión a futuro así que aprovechen esta caja ya que tendremos un 60% de probabilidad de ganar ya que cualquiera de estas armas de la caja broken fan nos dará un buen profit desde 2 dólares a casi 5 dólares así que es un gran contrato el que les traigo hoy y si sos una de esas personas que le gusta hacer contratos de cs go pero no les gusta arriesgar tanto dinero te comento que acá arriba te voy a dejar una serie de vídeos de contratos baratos y rentables que pueden hacer así que si querés pausa este vídeo y anda a ver los otros que también están muy buenos para el segundo contrato vamos a necesitar armas de la colección inferno overpass y jaboc como siempre voy a dejar la captura para que puedan ver las armas recomendadas y los flow arts y tener en cuenta que también puedes utilizar cualquier arma de la misma colección ya que por ahí no encontrarás las armas recomendadas a la hora de comprar el valor de este contrato es de unos 60 centavos si es baratísimo y recontra útil ya que si sacamos las armas de la colección jaboc vamos a poder utilizarlas en el próximo contrato las chances de ganar profit en este contrato son muy altas tendremos un 60% de sacar profit ya sea con las armas de la colección overpass o de la colección jaboc así que aprovechen estos contratos guachines aparte de tener altas probabilidades de profit tienen estos contratos de las últimas colecciones desde la última caja que van a incrementar su valor apenas termine la operación y ya palpitando al final te quiero pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like te aseguro que te van a encantar los vídeos que vienen aparte de estos hermosos contratos y si te gustó mucho el vídeo y me quieres hacer un gran favor te voy a pedir que lo compartas compartirlo con algún amigo tuyo que le guste el tema del contra los contrato las skins y hacerles llegar esta información la verdad que yo lo apreciaría un montón y seguramente tu amigo también y ahora si el último contrato va a ser de la colección train y jaboc y vieron que les comentaba que en el contrato anterior podrían utilizar si les llega a tocar una arma de la colección jaboc en este contrato bueno si no encuentran armas de la colección jaboc en field test con el fluid necesario pueden meter alguna de esas armas de la colección jaboc del contrato anterior que va a venir en factory new y eso va a ayudar mucho al float así que es muy útil el contrato anterior ya que podemos combinarlo con este contrato por cómo va el vídeo les voy a pedir que comenten cuántas veces dije jaboc en este vídeo la verdad que creo que lo dije como fácil unas 10 veces increíble el valor de este contrato puede ser de unos 6 dólares con 20 recuerden que esto puede variar mucho ya que se está moviendo el mercado y como siempre vamos a estar buscando esa desert eagle robo nocturno que nos dará el mayor profit posible y aparte tendremos altas probabilidades de profit casi un 60% de probabilidades de profit así que este contrato sigue siendo muy rentable y bueno guachines eso fue todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado no se olviden yo soy mago y nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau